En esta segunda parte vamos a tener como invitada al antropólogo Candy Bejarano, quien es magíster en Ecología y Desarrollo Humano, quien nos va a presentar una mirada a la cotidianidad de los y las esequibanas. De seguida tendremos la presentación de Milena Ramos, quien es licenciada en Educación, magíster en Seguridad y Defensa Integral e Integración, doctorante en Ciencia Política de nuestra Casa de Estudios. Ambas van a reflexionar sobre esa mirada a la cotidianidad, tanto como había dicho anteriormente de los esequibanos y también la visión de los venezolanos actualmente. Saludos, buenos días. Mi nombre es Candy Bejarano, soy de formación antropóloga. Vengo a compartir con ustedes un poco de la experiencia que tuve cuando era estudiante de antropología y hice mi tesis en San Martín de Turumbán y lo que hoy conocemos como el esequibo. Voy a hablar un poco más o menos de la cotidianidad de las personas que ahí viven y de qué sucede en estos espacios que se conocen como el esequibo o en su momento son en reclamación. Bueno, yo decidí hacer mi tesis sobre un aspecto religioso y quería acercarme a la cotidianidad de los acaguayos y saber cuál era su religión, cuál era su cosmovisión y sobre todo quería indagar el aspecto mágico religioso de este pueblo indígena. Cuando yo me traslado a San Martín de Turumbán, que es el último pueblo que podemos conseguir en frontera con el Cuyuní, después la mitad del río Cuyuní para allá comienza lo que es el esequibo, mi acercamiento allí fue a través de las autoridades tradicionales, fui invitada a estos espacios por mi tutor que era Ronnie Velázquez, que ya había hecho trabajos y conocía mucho de las dinámicas culturales que ahí se desarrollan. Bueno, yo llegué allí a San Martín de Turumbán, me presenté con las autoridades indígenas y comencé a socializar, a vivir allí. Mis primeros momentos cuando yo estaba en la comunidad era que ahí ya nada de la parte tradicional indígena estaba viva. Es decir, cuando yo iba, las primeras semanas que estaba allí, las personas pertenecían a la religión adventista, que además esto venía de la zona en reclamación del esequibo. Yo, al igual que muchos venezolanos, cuando llegué ahí, el problema realmente del esequibo no era mi tema, lo desconocía bastante. Quizá la pequeña información que manejaba era la información que tenía del liceo y de los mapas tradicionales que uno veía que era que era una zona que estaba rayada. Yo no sabía qué había debajo de esa zona ni qué implicancias en la vida de las personas tenía esto, las personas que hacían vida ahí. En el estar allí en San Martín de Turumbar por varias semanas y solo ver que ahí estaba viva aparentemente o se practicaba, era la religión adventista, me llevó a consultarle a mi tutor, decirle al profesor Ronnie Velázquez, que mire, profe, aquí realmente no hay una religión indígena, no hay una cultura indígena, esta gente sencillamente es adventista, habla inglesa, esto es otra cosa. Aquí lo que me plantean es el problema del Rupununi, yo no sabía cuando llegué ahí qué era el Rupununi, el Rupununi es que un grupo de diversos pueblos indígenas de la zona del Rupununi, que queda en el exequivo, en virtud de que el gobierno de la República Cooperativa de Guayana había dado su territorio de estos pueblos a una transnacional asiática para que sembraran arroz, ellos se alzan en armas, desconocen el gobierno de la República Cooperativa de Guayana, dicen que esos territorios venezolanos, y invocan el artículo 35 de la Constitución del 61, donde dice que toda persona que nace en el exequivo es venezolana y por lo tanto ellos eran venezolanos. Ellos se alzan en armas, esto dura tres días, con los brasileros y los guyaneses, pues hay una masacre allí, hay muertos, heridos, vivados de libertad, algunos logran huir hacia Venezuela, justamente en Venezuela estaba el gobierno de Raúl Leónis, que estaba en plena salida para que asumiera al presidente Caldera. Asume al presidente Caldera y él dice que no va a tomar el país con este tremendo lío internacional en puertas, y sencillamente ponen en el congelador todo el problema que ya mis predecesores han planteado de todos los diferentes problemas a nivel internacional, ponen el congelador, y qué pasa con las personas que fueron parte de este movimiento, sencillamente los que lograron huir en unos aviones y llegaron a Venezuela, Caldera los pone en San Martín de Turumbán, y así se forma San Martín de Turumbán, y otros van hacia la Gran Sabana. La división se hizo porque los que quedaron en San Martín de Turumbán se dedicaban un poco más a la ganadería y los otros más a la agricultura, porque además los pueblos indígenas que hay en Guyana son diferentes pueblos. En el caso de San Martín de Turumbán, en ese momento había Guapichana, había Acaguayos, Pemones, Cariña, y de hecho el grupo Cariña que hacía vida en San Martín de Turumbán fue acogido, ellos venían huyendo de la República, perdón, de la Guayana Francesa, que es la última colonia que nos queda en el continente, que pertenece a un territorio de ultramar de Francia. Ellos venían huyendo de diferentes persecuciones y fueron acogidos también por los amigos de San Martín de Turumbán. San Martín de Turumbán, como les dije anteriormente, es el último pueblo que tenemos antes de llegar al Cuyuní y comienza lo que es el Esequibo. Esto es un pueblo muy, muy diverso, aparte de los pueblos indígenas que ya les nombré, allí viven muchas personas de otros países que vienen interesados por el tema de la minería. Ahí vamos a conseguir muchos hindús, generalmente lo que llaman Kulí, muchos brasileros, pero muchísimos brasileros, colombianos y de otras nacionalidades que vienen movidos por la actividad minera que se hace en la zona. Cuando yo todavía estoy en mi tema de investigación, a mí se me plantea un grave problema porque hablando con las poblaciones, con mis amigos acaguayos, que me dicen que el único Piazán que existe, Piazán es como un chamán, lo tienen los Cariñas y es un señor que vive, trabaja, mejor dicho, en un campamento minero canadiense como guardián, como guardia de seguridad y está en el esequivo. Cuando yo desde San Martín de Turumbán veo hacia allá al frente, hay un puesto policial con la bandera de la República Cooperativa Guayana. El puesto policial no es un puesto policial como nosotros los conoceríamos aquí. Es realmente un... son cuatro palos de madera, una bolsa de basura y un señor en chores y descalzo, o sea, sin ningún tipo de recurso para implementar algún tipo de seguridad y la bandera, por supuesto, de la República Cooperativa Guayana. Yo cuando me planteo pasar al otro lado por primera vez, yo digo, bueno, aquí se le pide permiso aquí porque mi conocimiento era, bueno, esta zona está en reclamación, yo veo que toda la institucionalidad llega hasta del Río Cuyo y ni para acá, toda la institucionalidad venezolana. Y de aquel lado veo muy precario, pero una bandera de la República Cooperativa Guayana. Y dentro de mi ignorancia en ese momento, como estudiante, y eran los primeros días, las primeras semanas que estaba allá y ahí, ¿a quién le pido permiso? El capitán de la comunidad me dice, no señor, yo aquí soy autoridad y usted va conmigo y vamos para allá. Y bueno, fuimos allá y de ahí para adelante, yo seguía pasando hacia la zona de la reclamación o el exequivo, bueno, las veces que yo necesitara. La zona del exequivo, este lado que ya es frontera con el Estado Bolívar, toda esta edad en concesión, en ese momento, perdón, además no la fecha que les debo decir, esto era entre 1994-1995 y parte del 96, ese fue el tiempo en que yo viví. En ese momento, la República Cooperativa Guayana usa mucho la figura de tratados y convenios, pero no del orden público, sino del orden privado, para dar todos estos territorios en concesión a transnacionales. Allí, cuando yo hice vida ahí, me pude ver por investigadores que iban a las zonas de investigadores de universidades extranjeras, que lo que es esa zona de la zona de reclamación, junto con nuestra zona del Estado Bolívar, de lo que se llama la Reserva Forestal de Imataca, pues reconstituye la reserva maderera más diversa del mundo. O sea, ahí tenemos una gran riqueza importante en maderas. Y, bueno, la República Cooperativa de Guayana, la parte del esequivo, ya frontera, no estoy hablando ni siquiera del esequivo, la parte central, sino ya frontera, ya directamente con el Estado Bolívar, todo eso lo había dado en concesión minera a unas empresas transnacionales canadienses. Y también existía un dato, les insisto, un dato muy curioso, que todo el insumo para toda esta actividad minera, porque hay tres tipos de actividades mineras, había en este tiempo histórico que les estaba hablando, había tres tipos de actividad minera. La que practicaban los indígenas, que en ese momento realmente ellos no eran que eran mineros, sino cuando había una emergencia económica, pues iban a la mina con una bateita, sacaban el dinero para resolver esa emergencia, pero no eran mineros como tal en línea general. A veces eran contratados por los medianos o las grandes compañías mineras. Están los medianos mineros que tenían balsas o chupadoras, que son unas balsas que se ponían en el río Cuyuní, que el presidente Chávez hizo una gran campaña y logró sacar muchísimas de las balsas porque hacen un gran daño ecológico. Son unas balsas que tienen un mecanismo dentro de ellas y son como una gran aspiradora. Ellas succionan todo lo que está en el fondo, lo llevan al centro de ellas y hay una maquinaria que trabaja, que saca el oro, divide el oro por un lado y por otro lado va todo el material que se desecha y se desecha en el mismo río. Ahí también hay una parte de la parte mágica religiosa que era que para los jacaguayos el oro está vinculado a un espíritu que se llama rató, que son espíritus que están vinculados a la naturaleza y el rató, el rató que representa el oro puede ser espíritus malignos, benignos o intermedios que pueden estar jugando entre las dos bandas. Este era un espíritu maligno entonces ellos tenían que hacer determinados rituales cada vez que van a buscar oro y había un minero que tenía varias balsas y era famoso porque a mí me echaban el cuento a mí que me interesaba un poco era la parte mágica religiosa me decían que él había hecho un pacto con el rató y por eso que en sus balsas siempre había muchos muertos. Era muy muy primero es una actividad muy peligrosa porque es un buzo que está ciega jalando tierra en la profundidad de un río y a veces cuando el lecho está muy debilitado pues se le viene encima y muere generalmente muere y los accidentes con esta persona eran muy comunes entonces los acahuayos me decían es que él hizo un trato con el rató y él tiene que rendir sus compromisos con él sacrificando la parte humana entonces allí tenemos todo este mundo complejo que es el mundo de la minería que ahí vemos allí están muchos campamentos mineros para la época tenemos varios pueblos indígenas además hay que permíteme retorcer un poco atrás cuando se funda la República Cooperativa de Guyana a través del acto de independencia los ingleses siempre con el pensamiento colonial le dicen a la República a los que van a asumir el tema de la República Cooperativa que deben cuidar a la población amerindia así se refieren los ingleses a las poblaciones indígenas siempre viendo viendo a los pueblos indígenas no como ciudadanos plenos de derechos sino como personas menores de edad que hay que cuidar esto en línea general no se ha cumplido no se ha cumplido primero Guyana es uno de los pocos países de la región junto con Chile y otros muy pocos que no ha firmado por ejemplo el convenio 169 que es un convenio de la OIT que es para la protección de los derechos de los pueblos indígenas entre otras cosas entonces también vemos que los pueblos indígenas de la zona son la primera población que está más asociada a nosotros a los venezolanos y que se considera venezolano de hecho está el movimiento de repudiones que le hacía mención al principio que es cuando los pueblos sobre todo los pueblos indígenas y muchos de los desequibanos pues se consideran y ellos convocan a la nacionalidad venezolana para ejercer sus derechos ha habido lamentablemente una falla del estado de los gobiernos que han estado en su momento de hacer ejercer esto porque los pueblos indígenas y las otras personas en el Esequibo hay una población muy diversa tenemos los pueblos indígenas que son cerca de 13 de los cuales tres de ellos el mismo estado el mismo estado de la República Cooperativa de Guyana no los reconoce como pueblos indígenas son pueblos demográficamente muy pequeños pero con mucha riqueza cultural entonces ellos sencillamente los ignoran como pueblos indígenas entonces cuando vamos a ver el tema de este mucha gente me dice bueno pero en el marco del referéndum que vamos a tener el 3 de diciembre mucha gente me dice el tema de la pregunta 5 de la importancia de la pregunta 5 de establecer un estado que sea el estado Esequibo para Venezuela que implicancia tiene eso por qué hacer eso y esto lo puedo también decir desde mi experiencia ya más experiencia laboral porque después que yo terminé y que fue que logré mi título de antropóloga empecé a trabajar el tema ya de los pueblos indígenas pero desde los derechos y empecé a trabajar en la dirección de asuntos indígenas y posteriormente la Defensoría del Pueblo que hoy soy jubilada de allí pero estando en la Defensoría del Pueblo uno de los temas que abordamos en el 2020 fue el tema de la sedulación de los y las Esequibanas ya habíamos hecho un primer intento del tema de sedulación porque si son ciudadanos venezolanos tienen que acceder a una serie de beneficios pero quizás el primer paso que tienen que dar es el tema de la identidad la identidad a través de los documentos entonces por ahí mucha gente con mucho intento se logró la primera sedulación de un Esequibano una sola sedula luego en el 2020 el Defensor del Pueblo quería abordar el tema no solo de los Esequibanos sino también de las poblaciones sexodiversas y de los niños que no nacen sin partir de nacimiento para el tema de la sedulación allí a través del trabajo con el SAIME y con el CNE en San Martín de Turumbán se hizo un operativo que se logró sedular acerca de mil y tantos Esequibanos como venezolanos el principal problema que se tuvo es que el documento de partida de nacimiento o registro de nacimiento que tenían las personas que querían sedularse como venezolanos era emitido por la República Cooperativa de Guyana porque ellos sí de alguna manera a la población que está allí ya sea a través de atropello o no son los que han representado o estado ahí fue un problema fue el principal problema entre las recomendaciones que hacía el CNE era que era necesario pues implementar una institucionalidad para poder empezar a dar respuesta y otra recomendación era comenzar con los niños porque bueno era un poco más fácil el tema de pasar el primer paso que era el reconocimiento de la partida de nacimiento esto entre otras circunstancias también en algún momento hicimos muchos trabajos de talleres en San Martín de Turumbán con el tema de la violencia de género de los derechos de los pueblos indígenas siempre estuvimos en contacto hemos tenido contacto con la población de San Martín de Turumbán ahorita muy muy cambiada tiene otras dinámicas sigue estando el tema de la minería ahora la minería dada en cooperativas la minería pues que tenemos el frente del Ezequivo que como les dije en un comienzo los principales insumos pasan por Venezuela y llegan a través del río Cuyuní al Ezequivo y lo que son las retroexcavadoras el combustible todos esos insumos vienen del lado venezolano y surten el trabajo de la minería que se da a lo largo del Ezequivo en ya la parte del Cuyuní que en ese momento estaba dado en línea general al gobierno canadiense de manera unilateral por el Estado por la República Cooperativa de Guyana entonces bueno vemos que es un territorio que tiene sus poblaciones indígenas tiene poblaciones migrantes que vienen desde la India desde China desde Canadá desde otros lados ahí hay una gran diversidad demográficamente quizás no sea mucho pero culturalmente hay una riqueza muy importante allí que el lado del Estado Bolívar es decir San Martín de Turumbán hacia la parte de Anacoco y todo esto ha tenido su gran influencia en San Martín de Turumbán se habla más inglés que español de hecho cuando yo iba a las reuniones generalmente hablaban español por cortesía a mí y como idioma común el inglés porque bueno el guapichama tiene su propio idioma la gente el patamuna tiene su idioma el acabayo tiene sus idiomas y entonces el inglés era como el idioma común porque venían de la parte de Sekibana que en su momento pues tuvo su influencia de la parte de los ingleses allí la comida generalmente aparte de la cacería que ya es un tema de la parte indígena la comida se acostumbra mucho con curries se desayuna el té el té con leche y esto tenemos una influencia de las poblaciones migrantes y además de las poblaciones inglesas entonces bueno vemos que es un territorio que tiene una población quizá no demográficamente mayoritaria demográficamente grande pero culturalmente muy interesante y bueno mucha de esa población como dije está ganada hacia Venezuela ellos cuando venían a Caracas se sorprendían sobremanera porque bueno Guyana lo que es el Johnston es una ciudad muy pequeña quizá el edificio más grande puede ser de 4 o 5 pisos a lo sumo cuando ellos venían a Caracas se sorprendían de sobremanera con los edificios la cantidad de personas ellos me decían cuando veía un camión de verduras y eso todo eso lo logran vender aquí alguien compra todo eso pensabas que porque ellos vienen de una cotidianeidad que como les dije demografía muy pequeña y estructuralmente muy escasa pero y bueno como les dije allí tenemos una población ganada hacia nosotros que son la parte indígena la parte migrante no tendría problema con una doble nacionalidad pero si debemos considerar una población que que es la población de la república cooperativa de Guyana no toda pero si porque incluso a mi me ha llegado video de venezolanos que han sido acosados en estos momentos que hacen vida allá que es la población que de la república cooperativa que un poco por el pensamiento colonial que aún tienen que ya la ponente anterior nos bastante nos lo explicó hay un pensamiento colonial de las personas ellos pueden consentirse más inglés que de repente más simpatía hacia algunos de sus países vecinos en este caso Venezuela y tenemos también las grandes migraciones hindúes que también recordemos que la India fue una colonia británica esto antropológicamente hay que ver también el pensamiento colonial que se rige allí y ahí es que podemos tener esa resistencia pero el resto generalmente la población que está allí pues está muy ganada a la venezolanidad y de hecho pues el movimiento Rupununi ya no siquiera mente es que yo aquí lo esté diciendo el movimiento Rupununi pues es un grupo de personas que de pueblos indígenas que se armaron que tomaron las armas para decretar ese ese territorio o sea ratificar que es venezolano y que su población era venezolana y el estado venezolano pues no en su momento el gobierno venezolano en su momento no le dio el respaldo que debería bueno hasta aquí dejo mi disertación gracias por su atención buenos días mi nombre es Milena Ramos luego de las anteriores intervenciones me gustaría a mí rescatar un aspecto de cómo el venezolano mira también la situación del esequivo y aquí es imposible no recordar cómo desde niños hemos sido también lesionados en nuestro derecho al reclamo del esequivo incluso intraterritorialmente ¿por qué? porque nos acostumbraron a mal dibujar un mapa donde se colocaba en los mejores tiempos la zona de nuestro esequivo venezolano con unas rayitas que decían zona en reclamación cuando lo correcto era haberse en el peor de los casos escrito nuestro esequivo en reclamación ya desde ahí el hábitus esa cotidianidad de la que incluso habló anteriormente la compañera antropóloga nos va enseñando desde pequeños a no tener sentido de pertenencia a no tener conocimiento de la verdad histórica y también jurídica eso es muy importante porque no puede haber defensa de un territorio si los ciudadanos no entienden conocen y aman su tierra eso en primer lugar luego esas rayas empezaron a desaparecer al nefasto punto donde ni siquiera el esequivo aparece en nuestro mapa esto es una cosa inusitada que creo que pudiera ser Venezuela el único caso donde ha ocurrido algo así yo no voy a entrar tanto a evaluar en este momento las actuaciones que ha tenido cada gobierno frente a la defensa del esequivo porque entiendo que también hay circunstancias particulares hay contextos históricos y geopolíticos para cada cosa no obstante no es posible que se acepte o se haya aceptado que yo no considero que fue de ninguna manera inocente que desde pequeños hayamos prácticamente renunciado desde nuestra primera infancia a dibujar a nuestra tierra completa a mutilar a nuestro mapa si yo le dijera a alguien cortate una mano que a quien ama o que se ama a sí mismo no lo haría jamás si yo le dijera a alguien arráncale la pierna a algo que tú amas jamás lo haría entonces esa falta de amor con que nos fueron inculcando esa tara que fuimos arrastrando no es un acto inocente son los poderes extraterritoriales que les convenía fomentar una población que en sí misma ya renunciara a su derecho histórico para sí y futuras generaciones quiero también traer aquí el punto geopolítico que también fue tocado anteriormente esta es nuestra tierra llena de riquezas que además delimita nuestras fronteras con la fachada atlántica no estamos hablando de cualquier cosa no es un tema simbólico ni honorífico no es un punto de honor que también lo es es un punto también de defensa de soberanía es un punto de seguridad de estado de seguridad nacional de paz y por eso tiene que llamarnos a la defensa del exequivo sin distingo político ese sentido real y esa deuda histórica que han tenido con nosotros y que nosotros tenemos estamos lamentablemente viviendo un momento donde el derecho internacional lamentablemente hay que decirlo brilla por su ausencia donde vemos cantidad de actuaciones completamente ilegales y se hacen no porque sean legales se hacen porque hay una fuerza para poderse imponer a través de las transnacionales quieren hacer ver dos frentes de batalla uno que Venezuela pelee contra un sistema además internacional de derecho privado que son las transnacionales y al mismo tiempo que peleemos con Guyana yo quiero rescatar la diplomacia de paz bolivariana quiero rescatar la diplomacia de paz y la vocación de paz de este país que lo ha demostrado en momentos de confrontación política de gran envergadura que han podido terminar en una guerra civil y no ha ocurrido en gran parte no porque no hayan estado esos elementos puestos en la mesa sino por la vocación de paz de este pueblo el acercamiento que se quiso con Guyana desde el primer momento ha sido un acercamiento de paz de hermandad que el hecho de no renunciar a nuestro territorio porque es nuestra tierra eso nunca ha estado ni en la mínima discusión no quiere decir que tenemos que ser enemigos de Guyana no quiere decir que tenemos por qué renunciar a relaciones de amistad a relaciones de cooperación estratégica una cosa no está peleada con la otra de hecho según el derecho internacional así debería de ser estamos acostumbrados a ver el arrebatamiento el robo el despojo descarado y no estamos acostumbrados al contrario al deber ser que es buscar primero los mecanismos de paz agotar los mecanismos de conversación de diálogo de amistad de saber que nadie está perdiendo que estamos ganando haciendo cumplir la legalidad de que le sea terminado de devolver el territorio que es de Venezuela y que nunca ha dejado de ser suyo ya esto ni siquiera es un asunto tanto legal o histórico porque de eso no existe la menor duda de que está del lado de Venezuela la razón y la verdad ya también aquí entra un tema de conciencia política y también entra un tema de geopolítica internacional en el que no voy a ahondar porque anteriormente también se nombró yo quiero rescatar también sobre aquellas personas que de manera malintencionada hacen notar que el referéndum consultivo es ilegal o que así no se defiende la soberanía entonces ¿cómo se defiende? con polvo de hadas ¿cómo se defiende? la soberanía de este país imaginándonos todos los días que el ESEQU es nuestro ¿cómo se defiende? con acciones concretas se defiende enseñándole a un niño a dibujar sin mutilar su territorio nacional se defiende con un referéndum consultivo siendo que nuestra constitución actual indica que las materias de mayor trascendencia para la nación pueden ser sometidas a un referéndum consultivo entonces si esto no es una materia de mayor trascendencia para la nación entre otras tantas más no sé cuál lo será en ningún momento se pregunta tampoco si el ESEQU pertenece o no pertenece a Venezuela simplemente se abren unas preguntas para marcar una hoja de ruta para saber exactamente cómo el pueblo nos apoya bajo qué vía bajo qué sendero vamos nosotros a rescatar esa tierra que nos pertenece no hay ningún derecho a que transnacionales de manera ilegítima y fraudulenta por Guyana estén operando y extrayendo entiéndase nuestro oro entiéndase nuestros recursos y de las futuras generaciones no existe ninguna manera de justificar esa arbitrariedad y esa ilegalidad y ese robo del estado de Guyana Guyana lamentablemente no goza de soberanía para el poder escoger libremente cumplir con la ley hacer entrega de manera pacífica del territorio venezolano que nunca le ha correspondido y nunca ha sido de él y al contrario darnos la mano como hermanos como países de paz y decir de aquí en adelante nos construimos en relaciones estratégicas de cooperación nos apoyamos nos ayudamos en una franca amistad ese debería ser el destino de Guyana y de Venezuela la amistad no el destino de la controversia de la guerra de la hostilidad incluso con vergüenza observamos como se mutila al territorio venezolano en mapas a nivel internacional y por qué no decirlo a nivel nacional entendemos que desde afuera las personas u organismos que tratan de ver o deben de ver el tema de una forma más neutral ellos sí deberían colocar en gris la zona del esequivo en reclamación Guyana-Venezuela pero es que vemos como incluso en organizaciones internacionales que supuestamente hablan de legalidad que supuestamente dan lecciones contra la corrupción que supuestamente hablan de legitimidad ellos mismos cuando presentan el mapa de Venezuela en sus estadísticas le han mutilado el esequivo hay un concierto internacional para despojar a Venezuela de sus recursos que no es nuevo ha sido histórico y yo con esto cierro sobre todo rescatando de que no es un capricho de un gobierno o de otro es el derecho que tenemos todos los venezolanos a ejercer soberanía sobre nuestro territorio y sobre nuestros recursos yo les aseguro a todos que si en esa tierra no hubieran recursos naturales no hubiera una frontera estratégica nadie estaría preocupado ni ocupado de la soberanía de Guyana ni tampoco preocupado ni ocupado de lo que Venezuela hace o deja de hacer con su tierra el verdadero problema que hay allí son los recursos naturales que como siempre otros quieren sufructuar otros quieren llevarse en detrimento no de un grupo o de otro en detrimento de toda la nación venezolana y repito de las generaciones venideras porque nosotros no sabemos si después de toda esa ese robo que actualmente se está dando de nuestros recursos emprendido por Guyana porque Venezuela siempre ha sido respetuosa y lo digo de todos los gobiernos en no tocar la tierra hasta la solución pacífica del conflicto esa agresión viene de Guyana pero esa agresión sabemos que no es un acto exclusivamente que Guyana está haciendo si es una felonía que está cometiendo Guyana pero detrás de Guyana hay verdaderos intereses de poder que no le permiten tampoco seamos sinceros tener la libertad para poder actuar conforme a los intereses del propio Guyana al que le deseamos toda la paz al que le deseamos todo el bien y con el que deseamos futuramente tener relaciones de amistad porque el ceder nuestra tierra ellos no se están despojando de nada que les pertenezca al contrario haciendo cumplir la ley respetando el derecho ajeno como esa gran frase ya la recoge es que tendremos siempre 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 garantía de paz muchas gracias y Gracias por ver el video.